Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Son las dos de la tarde con 24 minutos, dos con 24 minutos, y ahora nos trasladamos a otra parte, pero ahora de la ciudad de Puebla, y le agradezco mucho a Aura y Bet Lobo, que es candidata a diputada local por el Distrito 17 por Encuentro Solidario, el PES. A que platiquemos, Aurora, platícanos cómo va tu trabajo como candidata a diputada local por el Distrito 17. Fernando, buenas tardes, saludos a todo, a tu audiencia, y es una gran oportunidad para que la ciudadanía poblana, y en específico la gente del Distrito 17 que me corresponde, pues me conozcan. Yo soy una mujer que, bueno, he estado en los medios también como reportera y como periodista, también soy empresaria, fabricante de muebles, una mujer que lideré a su fábrica, su negocio, y mucha gente me conoce, y hoy realmente pues me siento muy contenta, porque he tenido la oportunidad de que las personas me reciban, me escuchen, reciban mis propuestas, entonces, muy satisfecha, no cesaré en esto. Oye, platícanos, platícanos de temas importantes que tú quieres llevar al Congreso. Ojo, los diputados van a legislar, y ese es un tema, la obra pública, los servicios, le toca a los candidatos a presidentes municipales, pero a los diputados les toca legislar, y tú has hablado mucho de la defensa de los derechos humanos. Así es. Sí, Fernando, pues es que realmente los derechos humanos lo podemos definir hasta este momento como una situación meramente administrativa, y que los que hemos sufrido situaciones que afectan nuestros derechos humanos, y te lo estoy hablando en carne propia, te encuentras con una serie de situaciones burocráticas que no te permiten, que ni siquiera te atrevas ya a presentar alguna queja porque sabes que no habrá contínida. Recientemente firmé, junto con mis compañeros del Partido Encuentro Solidario, y acuerdos con diversas asociaciones, porque tenemos que estar unidos, sociedad, asociaciones civiles, colectivos, instituciones públicas, para poder sacar adelante Puebla. Entonces, ver los derechos humanos solamente como un mero aspecto administrativo, creo que nos estamos quedando cortos. Es importantísimo, escuchando, te digo a vos, ciudadana, por ejemplo, que ellos hablan de un término de municipalización, pero pues la municipalización finalmente tiene que venir establecida ya como una ley que pasa ya a ser considerada como una ejecución bajante por parte del gobierno. Entonces, yo creo que eso sería lo que englobaría mis propuestas, porque tenemos carencia en distintos aspectos. Ahorita fue para mí muy triste ver, por ejemplo, nuestras áreas verdes totalmente descuidadas, sin que los servicios públicos que merecemos los poblanos estén al día. Sí, hay mucho por legislar. Sé que mucha gente ha hecho esto. ¿Sí, te escucho? No, no, te escucho, te escucho. Sí, o sea, hay muchos temas a legislar. Puede ser bienestar social, transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, fortalecer aún más la legislación para seguridad pública y procuración de justicia, en fin. Pero yo parto del hecho de legislar apropiándose de los derechos humanos y de integrarnos como sociedad, de estar fortalecidos y en reconciliación. Muy bien. Oye, finalmente te pregunto, para que nos ubiquemos, ¿por dónde, qué colonias son las del distrito número 17 que tú pretendes representar en el Congreso local? Fernando, te voy a dar así como que un esbozo del marco que entorna, o es el contorno, digamos, de mi distrito. A ver, te escucho. Muchísimas colonias. No, 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 los principales, para que tengamos un referente, Aurora. Sí, la Libertad, Villas Posada, Valle Dorado, Las Hadas, Jesús González Ortega. El norponiente de la ciudad. Es el norponiente de la ciudad, ¿no? Básicamente. Muy bien. Y el maravilloso centro histórico que también te toca. Bueno, pues Aurora Ivette Lobo, que es candidata a diputada local del distrito 17, por Encuentro Solidario. Muchísimas gracias por estos minutos y suerte. Gracias, Fernando. Y los invito a que sigan mis redes en Facebook, arroba Aurora Ivette Lobo, y estar en contacto con la ciudadanía. Ese es mi objetivo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Hasta luego.